¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-descendido Oscura pre-descendida Oscura pre-descendido Mira, mejor cuéntame ¿Para qué sirve? ¿Qué te cuento? ¿Qué quieres que te cuente? La gorrita, la gorrita ¿Para qué sirve? ¿La gorrita para qué sirve? Pues para aguantarme las orejas cuando se me para ¿Quieres ver? Déjame ver Ahí se me paró Ay, Azuguito, tú siempre con tus cosas Parada sin complejo Totalmente, pero bájala Ahí se me cayó Sí, mejor está tranquilo, está tranquilo Que no se te pare nada Mira Dímelo Está tranquilo, chico Mejor cuéntame, dime algo ¿Tienes algún chismecito de la misión imposible? Bueno, por supuesto, vieja ¿Tú te crees que me llaman el sagüeso sato por gusto? No, yo no sé Yo lo sé todo y lo que no Me lo huelo ¿Y has olido algo? Sí, he olido muchas cosas Pero si te lo cuento aquí Me botan del programa Mejor te cuento la película ¡Qué chistoso! ¡Miami! ¡Miami! ¿Qué pasó, Jalía? ¡Soy Juárez con la Gable! ¡Qué chistoso! Mejor cuéntame algo de la película Cuéntame algo de Tom Cruise Que me dicen que está ¿Para qué te voy a contar del comegofio ese? Si yo fui el doble de él en la película Tú lo que estás celoso Mejor te cuento Te cuento de la ratita Que salió en la película Ella es amiga fuerte mía Porque los dos somos miembros de su culo Pero Azuquita, por favor ¿Cómo tú vas a estar diciendo esas palabras Allí antes de la gente? Pero no te alteres Pero es que No, es que Su culo es el nombre de la organización De superestrellas Superestrellas Cubanas Locales Muchas gracias, mi gente Eso a mí no me convence para nada No viene nadie, no viene nadie Porque estoy listo para dispararle Aquí con la misión imposible No apunten a no ser que vas a disparar Que no apunte si no disparo Oye, estoy con una gana de parar Para usar la pistolita No, yo sé que sí Me la dejaron sin chupones Estaba medio rotita No, no, pero mejor cuéntame ¿Qué pasó con la rata, chico? Bueno, nada, que se puso a exigir Queso de calidad en el camerino Y el único queso que le dieron Fue el de las patas de Tom Cruise Vaya que Creo De verdad Creo que después de eso Se deprimió tanto Que se pegó un tiro a la ratita Y ya no la veo Ni con los centros espiritistas No, no, no Mejor cambia de tema Y cuéntame ¿Cuál fue tu escena favorita En la película? Bueno, yo honestamente Para serte sincero Y con todo respeto Como dice aquí el maestro Popi Ahí está el maestro Popi Me identifiqué Más que nada Con la presentación ¿Y eso por qué? Bueno, porque en la presentación Salió una mecha encendida Que se parecía a mí ¡Rabo! ¡Vaya, mi gente! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a este hombre! ¡Yo no puedo creer! ¡Vaya! ¡Nos vemos entonces! ¡Bye, bye! No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?